Se está llevando a cabo el proceso de ingreso a la Universidad Michoacana, a las licenciaturas y también a bachillerato. Esto comenzó desde el fin de semana, sábado y domingo, y durante toda esta semana se seguirán aplicando exámenes para definir quiénes son los que pueden lograr tener un lugar en la máxima casa de estudios del Estado de Michoacán. Al respecto, la rectora de la Universidad Michoacana, la doctora Yaraví Ávila, presumió la transparencia y el blindaje del proceso. Son varias medidas las que se tomaron. La información de los aspirantes solamente la tiene una persona para que no los anden llamando e importunando. Las listas no las tiene nadie. Las personas que están ingresando a los exámenes para supervisar, los que no se estén copiando ni que anden sacando ahí que el acordeón, lo hacen sin teléfonos celulares para que no haya fuga de información. Además, está la supervisión de la comisión de ingreso, de notarios, y la calificación la ofrece el propio Ceneval, la rectora Yaraví Ávila. La información de los y las aspirantes solamente la tenía una sola persona dentro de la universidad que firma una carta de confidencialidad. Así es que si hubo filtración de información, pues ya sabemos quién, de dónde viene, ¿no? Así es que pues has tenido muy cuidado, sobre todo porque antes les llamaban por teléfono para ofrecerles espacios y obviamente solicitarles alguna cantidad antes de hacer el examen y después de hacer el examen, pues otra cantidad. Ahorita no hay posibilidades porque se blindó la información de las y los aspirantes. Segunda, pues lógicamente aquí dentro de las instalaciones desde que se ingresa, ni siquiera los que están apoyando a este proceso en el examen, que es personal administrativo de la propia universidad, tanto de base como de confianza, no entran con celulares, ninguno de ellos tiene celular, así es que tampoco hay posibilidades de poder tomar notas y demás. La siguiente parte que también se blindó es que tenemos a la comisión de ingreso, al personal de las notarías, en este caso a la presidenta de los notarios, que se está encargando de dar fe y legalidad a la comisión de ingreso, que ya les decía, casas de estudiante y Ceneval. Ceneval calificará, irá calificando los exámenes, así es que daremos los resultados en el menor tiempo posible, como tal se señaló, y eso también evita que haya espacios vacíos entre que hacen el examen a que se les da la calificación, entonces no hay forma de que le metan mano a la lista de resultados. ¡Gracias!